Un incendio en una maderería al poniente de la ciudad generó fuerte movilización de bomberos la noche de este lunes. Las llamas se encontraron consumiendo los tablones y materiales al interior de una maderería de la calle Josefa Ortiz Domínguez en San Juanito Itziguaro. La fuerte movilización de bomberos de Morelia dio inicio al filo de las 20 horas de este lunes. En el momento se informó que hubo riesgo de que el fuego se propagara a los comercios y hogares vecinos. Bueno a las 20 con 28 minutos de la noche de este lunes recibimos el reporte por parte de C4 donde nos reportaban el incendio de un comercio, aparentemente una maderería al momento de arribar las primeras unidades que se trasladaron de la estación que se encuentra junto al estadio Morelos. Vimos que era un taller de carpintería con algunos solventes de algunos químicos y ya se inició de inmediato las operaciones contra incendios. Ya al momento estamos únicamente en las tareas de remoción y enfriamiento, ya no hay ningún riesgo. Hacia la zona sur de la zona de la empresa encontrábamos algunas casas de construcción de cartón y madera, las que corrían riesgo. Establecimos una línea cortafuego por parte de bomberos y ya ahorita se encuentra sin ningún riesgo al momento. No tenemos ninguna persona lesionada, no tenemos ninguna víctima humana. De igual manera, Protección Civil Estatal arribó al lugar y combatieron al fuego. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.